¡Aplausos! 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 Su alma rota es una letra y su risa con un llanto en el cajón. ¡Aplausos! 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 ¡Eso quiero yo, mis niñas, coño! ¡Eso quiero yo, mis niñas, coquillas, a las tiempos y metes en esa medena! ¡Eso quiero yo, mis niñas, coño! ¡El santo convento y el humo del incienso al cielo envuelve un toque de martillo, rompe el silencio y ya sale el cautivo de la triste mirada que va a faltar con peso el dolor y la pena de un pueblo que en su rezo día a día se consuela. ¡Eso quiero yo, mis niñas, coño! 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 ¡Ay, y su amor eterno! ¡Eso quiero yo, mis niñas, coño! ¡Vámonos! ¡Mira qué bonito estarte aquí, Luzete! ¡Mira, 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 Luzete! Tranquilo, mi vida, que es lo que ofende, no es que a mí me cuente lo que te gusta, porque has tenido dos huevos, pa' ser sincero, y lo único que quiero es que no sufra a mí el que me ofende. Es nuestro pueblo, porque es tan ignorante, que cree que con un voto a su favor amaña, derrotando las leyes de la comunidad que te hace libre frente a otro. Un pueblo que permite en la calle la manifestación de otra derecha. Al griego de cigoso, en el barrio de Chueca, creyendo que esto es algo para respetar. España es un país que accedió, firmaré nuestra declaración. Los derechos humanos son para respetarlos en toda ciudad y nación. Porque es palabra de este país, que se firmó por todo y por fin. Para que ahora bote el pueblo un fascismo nuevo en la gente prohíba a vivir. Así que estoy tranquilo mi amor, coge tu pluma y hueá. Que no te echas con ellos, al negarse a ver esa luz que tú llevas. De aquí estarán tus padres, para decirte que prefieren ver felices. Hay que verte en una seda. De aquí estarán tus padres, para decirte que prefieren ver felices. Fui a por ustedes de eso. Fui a por ustedes de eso, parco vi a varias farmacias. No quedaba ni uno y yo nerviosa y va que rabiaba. Pero en una botica tuve suerte y había existencias de esos que se hacen por el cienzo. Se me cortó el rollo y yo pensé en ellos seriamente. Cuando vi el palillo a mí se me descompuso el vientre. Y cuando acabe la prueba, por qué ilustrazo lo que sentó a mí tan malamente. Maja, la dicen que soy. Maja, la dicen que estoy. Maja, la me llaman alguno porque en esta pena me corre la sangre. Cambia la valera porque se venera a mí me condena. La sin razón. Y tan solo cura mi alma, tres por cuatro, mi corazón. Nuestro rey don Juan Carlos es un tío extraordinario. Se la suda Hacienda, es un cachondo y muy campechano. Pero la reina Sofía le tiene un rencor extremo desde que le puso los cuernos. Quédate en Abu Dhabi y con el jeque torría de marcha. Son la corina con el fortuna y gastando pasta. Que yo me quedo más a gusto con el peazo, la voz que tiene mi guarda espalda. Maja, la dicen que soy. Maja, la dicen que estoy. Maja, la me llaman algodón porque en esta pena me corre la sangre. Se cae la valera porque se venera a mí me condena. La sin razón. Y tan solo cura mi alma, tres por cuatro, mi corazón. ¡Anamadí, te lleno! ¡Anamadí! 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 ¡Anamadí, no! ¡Loquín! ¡reyuy boundro, disfruta lo dicho de esto tu noche! ¡ Es la capa buena! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 Loca, me llama loca. El guión no me ve, sentada sola en el sillón, con la mirada prendida al noticiario galador. Y con una carcajada vio a la civilización derrumbarse como esclava en medio de la sin razón. Lola, me llaman loca, cada vez que a mí me llaman, más risa a mí me da, cuando me veo prisionero de esta puta sociedad. Dime quién está más loco, si el que todo le da igual, o el que ríe sin saber que no le queda libertad. La locura es la virtuosa condición, que hace de cada persona un universo sin igual, porque dentro de ella misma el mundo queda muy pequeño, y las cosas que no son se van tornando. Y ahí loca, me llaman loca. Y esta locura comenzó con unos pocos majaretas que montados en su carreta iban cantando melodías con su descaro y rebeldía. Y la sonrisa de su gente, haciendo olvidar su miseria, un nuevo carnaval nacía. Y su magia se contagió, a cada barrio y sus rincones, y formaron batallones. Ante una rancia jerarquía, un teatro se le concedía. Y aquí está, brillando siempre, dentro de nuestros corazones, los pioneros, los maestros. Y aquí está, brillando siempre, dentro de nuestros corazones. ¡No, brillando siempre, dentro de nuestros corazones! Es un loco… Soñadores… ¡Gracias! Para pa, para pa, para pa, 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 pa Carnaval, ten cuidado, ya verás Carnaval, cuando muera, ¿qué harás tú? Metidito dentro de tu ataúd Carnaval, ten cuidado, ya verás El concurso es como una, como una hippie Al principio todo es baria y hermandad Pero con tantos abracitos se te viene Un tufo falso que tira para atrás Y ahora aquí entre tú y yo que quede claro Esos autores que tienden a ganar Ya no sé si es por costumbre o merecido Si lo que cantan me suena siempre y cuando Carnaval, ten cuidado, ya verás Carnaval, cuando muera, ¿qué harás tú? Metidito dentro de tu ataúd Carnaval, ten cuidado, ya verás No haya mil protestas en la calle A ningún carnavalero podrás ver Solamente por febrero en el teatro Que aquel aplauso hace que se sienta bien Al carajo yo me voy al sanatorio Para verlo todo desde algún cristal Y si acaso me disfrazo por la calle Y de repente vamos a ver si hay personas Carnaval, ten cuidado, ya verás Carnaval, cuando muera, ¿qué harás tú? La carnaval, ten cuidado, ya verás Carnaval, ten cuidado, ya verás Carnaval, ten cuidado, ya verás ¡Gracias! 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 La historia que te he traído es un deseo pendiente. Y aunque suena despedida igual que una moneda, lo escribí y lo lancé con ilusión a la fuente, pa' que brotara de la alma por si nunca más volviera. Porque si esto es un adiós que te coja cantando, que este loco se retira y su guitarra se la lleva. ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!